¡Viene un nuevo duelo! ¡Viene un nuevo duelo! ¡Dos altos turba limitados! ¡Feliz turba muy bien! ¡Perfecto! Esta es la categoría 2400, excelente. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Muy buena, ahorita vamos a unos tickets organizados en Juano, igual que el video anterior, se organiza aquí en Juano como fueron los trailers, ya les dejo aquí en la web, acompáñenme, espero les guste, suscríbanse, suscríbanse. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.